La periodicidad con la que se emite Salva me obliga a sus colaboradores a pasar mucho tiempo juntos. Esto hace que cuando hay tensión entre alguno de ellos la bola termine explotando. Durante la emisión del 17 de agosto, hay dos tetulianos que no han podido seguir ocultando sus diferencias y se han enfrentado en directo. Terelu Campos ha sido quien avisaba a los espectadores de la situación, desde el principio del programa hay una tensión más que constatable entre Kiko Matamoros y Carmen Alcaide. Según ha contado la presentadora, el enfado se ha producido en la previa a la conexión al directo, cuando los colaboradores se reúnen con los directores para planificar el programa. El tertuliano ha descubierto lo que su compañera ha dicho sobre él en una entrevista. Kiko Matamoros no soportaría verse como un juguete roto porque lleva tantos años en televisión y es tan poderoso. Punto, si de repente se viese como juguete roto se desubicaría bastante, atacó al Kiko. Por si fuera poco, la comunicadora terminaba su discurso englobando a todos los colaboradores del formato de la fábrica de la Kiko en un objetivo que no ha gustado nada. En Sálvame somos todos juguetes rotos. Nos cogieron por ser juguetes rotos y luego ahí nos han recompuesto. El colaborador ha explotado y ha soltado una fuerte reprimenda contra el Kiko. Aquí a nadie le han recogido por caridad, ni le han reconstruido. El concursante de Supervivientes 2022 ha asegurado que él se ha labrado su futuro profesional y no es ningún juguete roto. Sabes de lo que hablas porque estás hablando de tu vida, cuando hables de la mía habla con más respeto y con más verdad. Un juguete roto es alguien que, como en tu caso, de repente se encuentra desubicado profesional, social y económicamente porque lo que se creía que era algo para siempre era algo para un rato, terminó repuchando. El contraataque de la colaboradora no ha cesado, y ha opinado que se ha tomado demasiado en serio lo de juguete roto, te he visto varias veces de gato panza arriba sin saber qué hacer para que el foco fuera tu persona. Marta López estalla contra Carmen Alcaide pero los enfrentamientos de Carmen Alcaide no terminaron ahí. Marta López estaba contando la conversación que había tenido en privado con Omar Sánchez, quien se iba a Ibiza asegurando que no sabía que Anabel Pantoja estaba ahí con Julen Pereira, pero sus compañeros han asegurado que no se creían que de verdad no supiese dónde estaba su expareja. Tus amigos famosos te mienten, te toman por torta, atacó Alcaide. Este comentario hizo estallar a la pertinidiana y explotó contra su compañera, déjame en paz ya que tienes mucho retintín y mucha rabia. Llevas una temporada hija, búscate a Oto, déjame tranquila un poco. Por si fuera poco, ha terminado su discurso con un nuevo ataque, eres una retorcida y te gusta darle la vuelta a todo, una afirmación que Matamoros apoyó asegurando que tiene la razón.